A mí me han dicho que este curso iba del 1001, entonces voy a hablar algo del 1001. Me han traído aquí para hacer el 1001, voy a decir algo así. A mí muchas cosas se me han olvidado, pero alguna todavía me acuerdo. Es decir, en torno al proceso 1001, lo primero que me gustaría deciros es que las personas a los que nos cogieron aquel día en Pozo de Alarcón, pues no estábamos ahí por casualidad. Es decir, no fue una cosa, que estábamos ahí cuando llegó la policía. Esa fue una reunión muy pensada y yo creo que se entiende esa reunión si hacemos un pequeño, yo voy a hacer solo un pequeño, no muy largo, un pequeño repaso de cuál era la situación política y económica en ese momento en España. Si no, no se entiende muy bien el 1001, porque el 1001 es una reunión de dirigentes de comisiones obreras que se desarrolla en un marco determinado. Nos reunimos porque ese marco determinado se da en ese momento. Es decir, el marco del año 1972, es decir, junio del 1001. Nosotros éramos conscientes de que estábamos viviendo la fase final del régimen, del régimen de la dictadura, en el año 72, por varios motivos. No solo por el deterioro físico del dictador, que evidentemente ya tenía un cierto deterioro físico, sino porque había un agotamiento del sistema, tanto en el terreno internacional como en el interior de España. Es decir, se estaban moviendo muchas cosas. En el año 1969 ya se había designado a Juan Carlos sucesor, por tanto el dictador ya veía que tenía que tener un sucesor que fuera, que vio de atrás siempre. Había habido un choque fuerte con la dictadura en el proceso de Burgos. Recordáis, diciembre de 1970, penas de muerte, movilización en contra de ese proceso, que por cierto, me detuvieron, me tuve que pasar un año y pico en la cárcel por defender que no mataran a los de la ETA, que luego mataron a compañeros míos. Es decir, así es la historia y la vida. Pero en todo caso, en ese momento nos movilizamos para que no les mataran, para que no les condenaran a la muerte, y eso fue en el año 70. Y ahí la dictadura reculó, así como en cambio no reculó en septiembre del 75. Pero entonces no fusiló a los del proceso. Había terminado el estado de... de Burgos, perdón. Había terminado el estado de extensión del 69. Se habían incorporado nuevos sectores a la movilización. Y el recuerdo en aquella época, bueno, pues la universidad estaba muy movilizada, los colegios profesionales. Había habido, que Cristina lo recordará, el Congreso de Abogados de León de 1970, muy importante. Había habido en la primavera del 72, en Barcelona, habían nacido jueces para la democracia. Eran ya aparatos del estado, jueces militares. En noviembre del 71 había habido la Asamblea de Cataluña. En marzo del 72 las huelgas del Ferrol, vivo, con muertos, trabajadores muertos, con la policía. La Constitución en Madrid. Es decir, había una situación determinada que nosotros conocíamos. Porque había otros sectores importantes que ya se estaban también moviendo. Estaban los socialistas celebrando sus congresos de renovación. Se había producido un huelco en la UGT. Nicolás Redondo había sustituido a la antigua dirección de la UGT. Y Felipe González, Guerra, habían sustituido a la vieja dirección de IOPIS. Es decir, todo se estaba moviendo. Y también la propia iglesia. En mayo del 72 se había hecho la famosa Asamblea Conjunta del Obispo y Sacerdote. Y Tarancón llegó a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Es decir, todos estos acontecimientos son todos muy importantes para comprender el sentido de la reunión del mismo. Es decir, empezaron a haber grietas en el propio régimen dictatorial entre los aperturistas, los ultra, los del búnker, los que pensaban que había que abrirse de alguna manera porque es el único que vamos a entrar en Europa. Es decir, había ya unas división. Y también en el terreno económico, muy importante, el terreno económico siempre, lo más decisivo. Y es que había signos de agotamiento del modelo que la dictadura había puesto en marcha a partir del plan de estabilización y todo el desarrollismo que había salido. El crecimiento que se había iniciado a partir de los años 60. Es decir, que entre el año 60 y el año 72, en España se había crecido al 7%. Un crecimiento, claramente, que hoy ya no nos gustaría. O sea, había habido crecimiento, no desarrollo, pero sí crecimiento. Pero en ese año 72 ya no. Empieza a haber inflación, hay la crisis del petróleo, la economía empieza a ir mal y el régimen entra en una fase de dificultades. Bueno, en ese contexto, así muy resumido, de carácter político y económico, para entender, nos reunimos en el convento de los Soblatos, que tiene narices, que se reunirse en el convento de los Soblatos, de Pozuelo de Alarcón. Y ahí fuimos, yo creo que lo ha contado ya a Eduardo, lo ha disfrutado, pues fuimos fundamentalmente a dos cosas. Un tema más pedestre y crematístico, que era repartirse unos dineros que venían para poder funcionar. Pero el contenido político de la reunión fue el famoso documento sobre la unidad del movimiento de masas, un documento de 11 folios y 23 tesis. Un poco como el documento de Lutero. 23 tesis y 11 folios. Y ese documento es muy curioso, bueno, no es curioso porque lo redactara yo, sino porque ahí decimos cosas que yo creo que tienen interés ahora, incluso más que entonces. Y voy a decir por qué. Primero, era un documento que planteaba la liquidación de la dictadura fascista. Era el momento histórico de la liquidación de la dictadura fascista. Quizá un poco optimista. Toda una soja, a los 3-4 años, sucede, o sea, en términos históricos. Bueno, y ahí nosotros planteamos el papel decisivo que los trabajadores iban a jugar en esa liquidación. Era una reivindicación. En tercer lugar, se sostiene una cosa importante. Y es que la tarea de pasar de una dictadura de 40 años a una democracia era una tarea enormemente compleja. Cuyo elemento central, por lo menos para nosotros en aquel momento, era el tema de la unidad. Y quién iba a ser la fuerza hegemónica en esa transición. Y quién iba a jugar el papel de liderazgo o hegemónico en esa transición. Y para nosotros era importantísimo la unidad en la acción del movimiento de masas unitario, que llamábamos entonces, el papel de las asambleas obreras. Es decir, planteábamos no sólo las cuestiones de un régimen político, sino también los problemas que planteaba la participación de los trabajadores en la producción. Y el carácter sociopolítico que Comisiones Obreras siempre había tenido y se había definido como tal, como un movimiento sociopolítico. Porque no solamente como un sindicato tradicional reivindicativo, que lógicamente tiene que serlo siempre, pero tenía algo más. Había un elemento ahí sociopolítico muy importante, que yo espero que no se haya perdido, y si se ha perdido se tiene que recuperar. Porque creo que es fundamental en la concepción que nosotros teníamos. Por lo tanto, todo el tema que ahora es tan en boga, tan de actualidad, como es la participación y el control democrático de las bases, de la gente, en ese documento está muy desarrollado. Es decir, se reivindicaba al lado de las organizaciones, la democracia directa. Es una cosa que ahora está bastante en movimiento social, la necesidad de una participación mayor. Y luego teníamos una preocupación por el carácter autónomo de Comisiones, es decir, una línea de acción política propia, que fue luego la definición de Comisiones, como masas, reivindicativo, sociopolítico, democrático y autónomo. Esa fue la definición de Comisiones Obreras. En el primer congreso ya que hicimos los estatutos, creo que todavía está. Claro, no los he leído desde hace 40 años, pero supongo que está. Supongo que está. Otra cosa es que se puede actuar. Pero estar está. Ahí se definen los principios básicos del sindicato de Comisiones Obreras. Y nosotros, en nuestra idea de la unidad, pues bueno, planteamos la necesidad de un programa común de los trabajadores, la libertad, la democracia, el sindicato, los derechos democráticos, la amnistía. Bueno, ¿por qué? Hombre, porque algo habíamos leído. Algo habíamos leído, aunque no habíamos vivido la guerra, ni habíamos vivido la república, pero algo habíamos leído. Y nosotros estábamos muy preocupados de las divisiones del movimiento obrero, del movimiento sindical y del movimiento político durante la república y durante la guerra. Y que había sido el caso de la derrota de la república y de la guerra. Las luchas entre comunistas y socialistas, y anarquistas, las luchas entre UGT y CNT, las divisiones, todo eso lo conocíamos. Por lo tanto, teníamos como una especie de obsesión. Bueno, pues no se ha cumplido totalmente, pero bueno, una cierta unidad de acción buena no la existe. Pero, en todo caso, estamos obsesionados por la necesidad de la unidad. Para nosotros, la división era la derrota. División, derrota. Por lo tanto, en el documento se insiste mucho en el peligro de la división en diferentes siglas. Y bueno, planteamos que la unidad no es fácil. La unidad no es fácil, la unidad son síntesis, son siempre asumir los elementos no contradictorios de las minorías. Asumir los elementos no contradictorios de las minorías. Y por lo tanto, había que actuar de manera inteligente para un modelo que va al movimiento de trabajadores y que luego el movimiento de trabajadores tirara de otros sectores, porque hay que comisiones obreras en esa época. No solamente era comisiones obreras que tiraba a los trabajadores, es que se montaron las comisiones cívicas, se montaron las comisiones juveniles, se montaron las comisiones agrarias, se montaron las comisiones de barrios, se montaron las comisiones de mujeres. ¿Y el sindicato de los operadores de estudiantes? El sindicato de los operadores de estudiantes, ese quizá no nace de comisiones obreras, porque es incluso anterior, nace ya, pero tiene, nosotros la lucha de obreros y estudiantes estaba a la orden del día, es decir, una cosa que la planteamos continuamente. Quiero decir que comisiones obreras, con ese carácter sociopolítico, abierto, asambleado, tira de muchas cosas, en aquella época, tira de muchas cosas. La prueba es que casi todos los movimientos cogen la palabra comisiones, y por lo tanto, ese tema de la unidad, y por otra parte, de la independencia, independencia que, por supuesto, ponía nerviosos a los partidos, incluido el PC, le ponía nerviosos narices, porque pensaba que queríamos sustituir al partido, que queríamos sustituir a todo, queríamos ser todo. No era verdad, pero en todo caso, cada uno tenía su papel, y además los dirigentes de comisiones obreras en aquella época, no todos, pero en fin, el núcleo principal, éramos dirigentes del PC, y éramos dirigentes del PC, y éramos un miembro del comité central y del comité ejecutivo, nada más. Por lo tanto, no había eso, pero queríamos superar una vieja tesis, del ministro, que era la famosa correa de transmisión del sindicato, como correa de transmisión del partido, que a nosotros nos parecía muy negativo, porque en el momento en que un sindicato es una correa de transmisión de un partido, bueno, pues entonces ya la dimisión está dada, cada partido tiene su sindicato, y nosotros queríamos evitar que se produjera el fenómeno, el PC tiene comisiones obreras, el PSOE tiene UGT, y cada uno, bueno, eso hubiera sido una cosa que no nos gustaba. Y eso fue una batalla muy seria que tuvo, que ha tenido consecuencias muy serias en la historia de nuestro país, en este caso positivas. Bueno, evidentemente este era un borrador, no era un documento terminado, precisamente lo llevábamos ahí para discutir, hubo críticas, había críticas al documento, algunas, por ejemplo, que no ponía suficiente énfasis en los cargos de Gales, era una de ellas, otra era que tenía que tener un carácter más sindicado, por ejemplo, los catalanes, le decían, tiene que ser más sindical, menos sociopolítico, menos, porque ahora he leído, suena un poco revolucionario, pero bueno, suena un poco revolucionario, pero en algunas cosas teníamos toda la gana. Y luego, había, quien decía que parecía que había una oposición entre el PC y comisiones obreras, no aceptar claridad, otros decían que había que ir más a los objetivos actuales, los vascos decían que había que tratar el tema nacional, bueno, había ciertas cosas que lógicamente eran para discutir en esa reunión si hubiéramos tenido tiempo y si la policía no hubiera quedado, y hubiera desbarazado. Bueno, ¿qué quedó del documento? El documento, como el PC no quería saber nada de este documento y lo criticó bastante duramente, el Congreso, sin mencionarlo, por supuesto, pero bueno, ese documento quedó ahí, lógicamente hizo su camino luego a los estatutos de comisiones y lo que eran comisiones, sino que era una definición lamentable de comisiones, pero había un punto, que también se mencionaba, que luego fue la clave de todo, que yo creo que se ha mencionado también esta mañana, y es que todo depende en esta vida de la relación de fuerzas, y éramos ignorantes en muchas cosas, pero de relación de fuerzas lo sabíamos todos, éramos artistas de la relación de fuerzas, muchas veces nos han dicho, pero oye, ¿y cómo lo pedís no sé qué? ¿Cómo lo hicisteis la república? ¿Y cómo lo trajiste no sé qué? Claro, yo me lo quedo mirando y digo, este nunca ha puesto en una pizarra una cosa. Bueno, el tema está en que la relación de fuerzas es fundamental, y la relación de fuerzas tuvo un papel, en la forma como se dio la salida de la dictadura, pero ese documento, y luego toda la tradición de comisiones obreras, posterior, con el primer congreso, cuando ya salimos a la legalidad y todo eso, tuvo una gran virtud, y es que mantuvimos esa independencia del sindicato, y después, cuando el Partido Comunista entra en crisis, pues no arrastra a comisiones obreras, que eso es fundamental, decisivo, porque una crisis tan tremenda como la que el Partido Comunista, si estas cinco comisiones obreras hubiera sido un apéndido, hubiera sido un elemento del PC, pues se hubiera ido a la trampa. Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que sigue siendo el primer sindicato del PAN. Por lo tanto, algo, alguna cosa que sea menor, en este caso no menor, no lo hicimos mal. Evitamos que las crisis de los partidos afectaran al sindicato que hubiera sido todo el final de todo. Bueno, lo demás, ¿por qué hicimos la Coordinadora General? Yo creo que Eduardo ha dicho ya algo, esta mañana, me imagino. Yo solo señalar que, bueno, la Coordinadora General lo hicimos por eso que explicaba, por ese contexto que había, y además porque la última que habíamos hecho era, me parece, de octubre del 71, bueno, Marcelino había salido de la cárcel después de cinco años en marzo del 72, yo había salido en abril, yo ahora en la cárcel desde el año 70, y bueno, decidimos que era bueno retomar la coordinación de las coordinadoras de comisiones y fijar una posición cara al futuro, teniendo en cuenta que se avecinaba ya el futuro, por lo tanto, había que tener una posición cara al futuro, que no nos cogiera el porno. Se iban a celebrar, como he dicho, los congresos del PSOE, sobre ESMES, y sobre todo el octavo del PC, y nos preocupaban esos tres temas, ¿no? La unidad, la autonomía sindical y el carácter sociopolítico del sindicato. Pero además, además de todo esto, también había movidas que nos habían afectado, nos habían hecho reflexionar, yo recuerdo, por ejemplo, tres no importantes. Una fue el mayo francés, el mayo francés, el motivo de reflexión seria, el segundo fue todo el movimiento del otro italiano, de los consejos, y el tercero fue toda la movilización contra la guerra de Vietnam. Estos son tres elementos fundamentales que están ahí también en esos años, antes, en México. Y bueno, es por lo que hicimos esta reunión, que al final la policía detecta, y nos crea un problema, nos crea un problema personal, evidentemente, nos crea un problema personal, porque estuvimos unos cuantos años encerrados, le crea un problema a comisiones obreras, lógicamente, porque éramos la cabeza del sindicato, éramos la cabeza del sindicato, sin duda, aunque no lo reconocimos, por las razones que creo que ya se han explicado, no reconocimos que fuéramos la dirección, porque tampoco queríamos dar facilidades al enemigo, pero la verdad es que era un golpe, entonces, bueno, son golpes que tampoco desbaratan definitivamente nada, comisiones siguió, se volvió a rehacer, y luego tuvieron luchas muy fuertes, hubo gente que quedó en la calle que retomó, ¿no?, las cosas, que dicen que son golpes que cuando se dan, como decía, cree, siempre lo han creído los estados, que dando golpes represivos acaban con fenómenos estos, no acaban nunca, porque se vuelve a reproducir, se vuelve a nacer otra gente, en otro momento, siempre que tenga una base, si son cosas frías, no, me mueren, pero si no son frías, si son calientes, muy calientes, como era este, ya podían descalzar lo que fuera, el movimiento se rehacía, porque estaban los compañeros de Cataluña, había gente en Madrid, había gente en otro, volvieron a retomar, o estaba el partido, con sus cuadros, que también ha ayudado, y por lo tanto se rehízo el movimiento. Bueno, esto es un poco la reflexión que yo quería hacer, porque yo no voy a entrar en temas técnicos, si queréis, luego os doy mi versión, ¿por qué cayó el 1001? ¿Por qué cayó el 1001? ¿Por qué nos metieron 20 años, o 21, o 19, 18, etcétera? ¿Qué pasó en el juicio? Porque eso ya lo ha contado Eduardo, pero bueno, las preguntas, luego si queréis, yo soy también lo que yo viví, lo que yo viví, sobre el juicio, la caída, y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo quería que mi intervención fuera más el contexto del país, y del mundo en ese momento, y segundo, ¿cuáles eran nuestras ideas? ¿Cuáles eran nuestras ideas? Porque con el 1001, a veces se piensa que bueno, que nos reunimos allí porque nos gustaba reunirnos, ¿no? No nos gustaba reunirnos, sabíamos que corríamos un riesgo muy grande, un riesgo grandísimo, y por lo tanto, cuando lo hacíamos era porque pensábamos que era necesario hacerlo, y que era necesario en ese momento hacer un arranque de ese tipo para clarificar algunas cuestiones, para unificar criterios entre nosotros, y para que Comisiones siguieran jugando un papel fundamental de liderazgo en el final de la dictadura, que sabíamos que se iba a producir, porque no sabíamos que se iba a producir de la manera que se produjo, pero sabíamos que la dictadura estaba en sus años finales, y que había que hacer de todo para acabar de terminar con ella. Y debo decir, que a pesar de que a veces se ha dicho que no, que la dictadura se pasa de la dictadura a la democracia, sí, porque no se sabe por qué, un poco milagrosamente, porque hubo unos líderes que se pusieron de acuerdo con la presidencia, o sea, la dictadura se pasa de una dictadura a la democracia porque hubo una movilización enorme, sobre todo de Comisiones Obreras, sobre todo y de muchos otros sectores que acompañaron, que hizo imposible que la dictadura continuara bajo otras formas, que fue el intento de Arias Navarro, ya con la monarquía, ya ha muerto Franco, y que es lo que impidió que aquí hubiera una salida falsa a otras posiciones. Nosotros, nosotros en nuestros análisis, teníamos cuatro opciones de salida de la dictadura. Cuatro. Una era la continuidad, se podía haber producido la continuidad. La segunda era lo que podíamos llamar y lo que se llamaba una dicta blanda, que es lo que intentó Arias Navarro, es decir, unos legales, otros no legales, se habló de la legalización de ciertos partidos. El periodo del febrero ese fue menos, eso ya no fue ni dicta blanda, eso era la dictadura. Luego hubo intento de decir, bueno, pues por ejemplo, podemos legalizar a otro medio socialista, a otro PT, pero el PC no, comisiones sobre las no, lo intentaron, se me dice eso, os cuento los detalles porque tengo esto que he metido ahí en eso, de cómo se legaliza comisiones y cómo se legaliza y luego, esa sería es una dicta blanda, unos dentro, otros fuera, lo que llamaba un jefe de los servicios secretos, el coronel San Martín, llevaba la salida turca, pues estaríamos con Turquía, la salida turca. Luego había una tercera opción, que es lo que yo creo que más o menos ha salido, que era una democracia tipo europeo y luego había otra, que si hubiera habido una ruptura más fuerte, que hubiera sido una democracia tipo europeo, pero más avanzada en el terreno económico y social, que esa es la que no se, la que no se dio, es decir, que los poderes económicos, sociales y, digamos, el Estado permanecían. Es decir, que de esas cuatro opciones, evidentemente nosotros queríamos la cuarta, la relación de fuerzas nos dejó en la tercera. Ese es un poco el resumen de... Y los votos. Bueno, y los votos, claro, bueno, es que la relación de fuerzas luego se traduce en votos, claro, porque en las primeras elecciones generales, pues, tampoco la izquierda ganó, tampoco la derecha, esa por mayoría absoluta, que lo que pretendía y por lo tanto hubiera hecho la constitución probablemente que lo hubiera querido y por lo tanto se abrió un periodo constituyente y por lo tanto hubo avances interesantes que no se hubieran dado si la derecha barre, pero en todo caso la relación de fuerzas en la calle o la relación de fuerzas en las urnas por otro dio lo que dio y yo defiendo y defenderé siempre que la transición española fue una operación valiosa inteligente que valió la pena que se llevó hasta donde se pudo llegar y que si no hubiéramos hecho una transición de este tipo probablemente pues hubiera habido un enfrentamiento otra vez entre españoles que es lo que había que evitar por todos los medios porque cuando hay enfrentamientos violentos la historia nos demuestra que siempre pierden los ritmos es decir lo de abajo entonces a nosotros no nos interesaba para nada un enfrentamiento violento